Hey, I'm Sosa You goin' crazy No sé qué más hacer Tengo las paredes del alma manchadas de sangre Sigo con sed Los findes terminan los martes Marte se junta con el finde Y ya no sé amarte No tengo amor por suerte Solo me quiere la puta muerte Se viste de blanco Me mira de frente Cierra los párpados, no hay nada delante Se gira el volante, se rompen los dientes No sé, rompe un diamante No te quiere bastante Hace llorar a tu madre Hace llorar a tu... Salí del hospital Con una pistera y un par de traumas Quiere velocidad Pues ten cuidado que la tierra derrapa Mi mente también derrapa A mí no se me atrapa De feco en tu boca Palabra que se clava De verdad Está el ambiente cargado Vacilar Aquí nos enseñan gramos Malgastar A veces nos lo gastamos El castillo de cristal Estamos aquí encerrados De verdad Que no sé a dónde vamos Imaginar Ya desde que empezamos Procurar Salir de este atasco He visto más débil vidas Ahogarse en un vaso No sé qué más hacer Tengo la pared desde el alma Manchada de sangre Sigo con sed Lo fin de termina los martes Marte se junta con el fin de Y yo ya no sé amarte No tengo amor por suerte Solo me quiere la puta muerte Solo me quiere la puta muerte NK 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 Aquí presente En casa del Fre Siempre haciéndolo bien Siempre haciéndolo Fre Siempre, siempre Muerte NK Másisko Con Másisko Másisko Gracias.